Nos vamos a ir directamente al club universitario en donde nos vamos a lo nuevo ahora que se viene el veraní pero tenés miedo con el agua tenés mucho cuiki no te preocupes porque ahora en el club universitario están realizando los cursos para guardavida así que si a vos te gusta estar atento en el agua cada vez que los sobrinos se meten al agua y demás estaría buenísimo de que lo hagas y vamos a estar charlando con esta persona que nos va a estar contando absolutamente todo el tema de las prevenciones que es muy importante como para no ir con temor al agua como ir viendo como esto como absolutamente todo este curso de guardavidas para el verano está genial así que si a vos siempre te gustó ya tenés que arrancar club universitario así que vamos a disfrutarlo bueno estamos en universitario acá en la pileta con un poco de humedad típico de un lugar como este con Fernando que es el director de la escuela de guardavidas de la provincia de Buenos Aires y nos vas a estar explicando un poco de que se trata este curso cuanto dura que se hace para que sirve para que tipo de espejo de agua y muchas cosas más que seguramente son interesantes y que la gente ahora que se acerca la temporada de verano que se van a la costa pueden tener en cuenta quizá para evitar algún posible no sé si ahogo o que te lleve te lleve el agua también cuestiones en la playa como el cáncer de piel y demás sí, sí, sí bueno ante todo gracias por venir y recurrir acá un poquito a esta actividad que a veces la vemos en los malos momentos pero estamos siempre bueno esta escuela ya hace varios años que viene dando estos cursos tuvimos un intermitente ahí de dos anitos que frenamos después seguimos adelante y sí el tema de guardavidas es un tema bastante especial que a veces como es temporario no se lo valora como se lo debe valorar nosotros acá desde el curso lo que tratamos de hacer este es el curso en realidad hemos dijiste de la provincia de Buenos Aires hay varios cursos dentro de la provincia de Buenos Aires este es el de la ciudad de La Plata que pertenece al SUGARA que es el sindicato de guardavidas que bueno todas las escuelas de guardavidas después se tramitan las libretas en lo que es la comisión provincial de guardavidas que pertenece a un ente regulador de escuelas de guardavidas que bueno también pertenezco a esa entidad lo que tratamos de hacer es cambiar un poquito la imagen del guardavidas que tienen algunos aquellos que todavía no recibieron una asistencia por un guardavidas tal vez lo ven más relacionado con tomar sol el tema del sexo opuesto pero no el guardavidas es una persona que se forma en una escuela de guardavidas que tiene una duración de un año el curso de guardavidas tiene materias como RCP primeros auxilios anatomía fisiología derecho natación uno dos tres educación sanitaria es un curso bastante completito que se compacta en un año que tal vez cuando uno empieza empieza por bueno vamos a ver nadamos un poco tenemos algunos conocimientos básicos de RCP anatomía y después cuando a lo largo del año se van desarrollando algunas prácticas como por ejemplo ahora hicimos la asistencia a la peregrinación de Luján se dan cuenta que estamos entre la vida y la muerte y ahí bueno es donde se empieza a tomar un poquito más en serio el tema hasta que no tenés una víctima complicada por ahí no te das cuenta de la realidad de esta profesión que estoy acá porque la amo porque bueno soy profe de educación física estudié medicina después dejé por todo este tema de guardabías que puedo estar más en contacto directamente hasta que vos por ahí no pasás por un hecho real complicado no le das el valor a la profesión aquellos que tuvieron algún familiar o ellos mismos sufrieron una situación de riego se dan cuenta de lo que servimos acá los chicos bueno tienen el curso esta es la parte práctica la parte teórica se dan los martes y los jueves lunes, miércoles y viernes hacemos la parte de agua natación y salvamento acuático como te dije hicimos la asistencia en la peregrinación a Luján estamos haciendo charlas en los colegios más que nada para estos chicos que por ahí terminan un quinto año o un tercero de polimodal y no saben para dónde ir ese año sabático dejarlo de lado venir tomarse un curso de esto que te vas a llevar mucho más conocimiento que el solo hecho de nadar cómo asistir a una persona en la calle en el agua en una fiesta nociones básicas de RCP y primeros auxilios que yo creo que un integrante de cada familia tendría que tenerlas porque por ahí en una fiesta de fin de año en un cumpleaños pasan cosas que podrían ser asistidas simplemente y por no tener el conocimiento esperamos a una asistencia especializada como puede ser una ambulancia pero la mantención hasta ese momento si vos no tenés el conocimiento no la podés brindar y si la brindás sin conocer por ahí obstruís esa cadena de emergencia entonces la idea es que por lo menos este chico que no tiene todavía decidida su vocación pueda asistir a un curso de guardavidas tenga estos conocimientos y los derive a la sociedad como yo le digo a los chicos guardavidas puede haber un montón pero buenas personas no sé el título te lo vas a llevar después la idea es poder trasladarlo a la sociedad en un bien en común en eventos charlas seguir formando a la gente en la peregrinación a Luján en todo lo que se pueda ayudar en casos de catástrofes la idea es empezar a formar un grupo para poder asistir pero bueno todo lleva tiempo los bomberos y los guardavidas por ahí somos vistos en casos excepcionales y si no es como que estamos de vacaciones pero bueno de a poquito pero lento pero seguro estamos tratando de hacer lo mejor que se puede con la llegada de chicos todos los años a recibir este curso ustedes van viendo este cambio de la mirada de la sociedad hacia el guardavida por lo que me contás y además por qué creen que los chicos se van acercando cuando alguno viene a querer hacer el curso y le preguntan la mayoría de las personas ¿qué responden? es una pregunta que hacemos en la primer clase inaugural ¿por qué están acá? muchos se sinceran y dicen mira no tenía otra cosa que hacer acá veo que es algo bastante completo con las materias que te dije entonces me daba un buen aspecto general para yo después poder decirme muchos están indecisos en si ser profes si ser médicos si ser quinesiólogos están en esa indecisión y bueno después toman este camino yo por ejemplo largué con medicina empecé a trabajar de guardavidas y vi que lo mío era más práctico me metí en educación física y el canal de mi vida siguió por esto otros se sinceran y tal vez piensan que vienen acá por el sexo opuesto a lo que les respondo hay muchas cosas más fáciles que esto y es más es falso eso es un mito que se generó acá la realidad es que estamos entre la vida y la muerte si asistís en el momento adecuado y con los conocimientos precisos y sale favorecida la situación sos un capo si la situación no sale favorecida sos el peor es la vida y la muerte acá no hay un medio otros vienen por un tema laboral porque gracias a Dios hay salida laboral los espejos de agua tienen que ser cubiertos porque el que no sean cubiertos ya empieza una cadena de derivación que termina siendo o el dueño del natatorio o el responsable del natatorio a cargo de no tener la seguridad así como ahí tiene que haber un matafuego tiene que haber guardavidas en el caso del agua en todos los espejos de agua unos vienen por salida laboral unos vienen para poder adquirir más conocimientos sobre el CPI y primeros auxilios otros vienen por vocación desde chicos querían ser guardavidas y así el abanico de posibilidades es muy diversa lo importante de esto es que cada vez concurren más jóvenes termina la secundaria y viene antes por ahí se hacía de más grande y estos jóvenes que por ahí no tienen contención encuentran acá un camino que sumado a que nosotros siempre le exigimos por un tema curricular que cumplan con las materias pero nos interesa más la parte de persona ayuda al prójimo que lo vamos demostrando más que nada de la mitad del año hacia adelante porque ahora vienen las salidas al mar salidas a ríos salidas a lagunas y bueno asistencias a competencias o por ejemplo a Luján como hicimos ahora que tienen el contacto directo antes de hacer las guardias obligatorias en mar que son durante enero y febrero estamos próximos como decís a una nueva temporada de verano tanto en pileta en río en mar como la ves como la vivís se han estado brindando también cursos por toda la costa para la sociedad y para los guardavidas como ves preparada la gente de cara a este próximo verano y aparte de esto ¿cómo ven el verano en contraposición a la temporada anterior? y con respecto a lo que es capacitación justamente el año pasado en la temporada de verano pasado gracias bueno al sindicato y a la comisión provincial de guardavidas al apoyo de esas dos entidades yo pude con un gazebo salir por las distintas playas del partido de la costa hablando con la gente acerca de cosas que son muy básicas para nosotros pero por ahí la gente la desconoce por ejemplo el significado del código de banderas que uno piensa que se conoce y tal vez no cómo está compuesta la plataforma marina que no es igual que una pileta porque por ahí los padres mandan a los chicos durante todo el año a natación cuando llega el momento de ir a las aguas abiertas se piensa que es lo mismo y ahí hay mucha diferencia entonces la idea es la plataforma marina se compone de esta manera el guardavidas está para esto qué hago con un niño perdido cómo accionan los vientos con las personas en el agua en la arena qué hago en una situación de riesgo cómo se haga una persona y cómo funcionar en sí en el sistema de lo que es la playa el sol y las enfermedades de la piel en los niños jóvenes medianos y adultos qué pasa si estoy tomando sol que en realidad no debería pero si estoy al sol expuesto y me meto de golpe al agua el shock termodiferencial cómo influye eso sobre los factores de riesgo hoy la sociedad está cargada con el estrés problemas cardíacos bueno lo que en general vivimos muchos vas a la playa y en vez de relajarte seguís con la aceleración jugás al tejo a la pelota te querés meter al agua y por ahí tu cuerpo no está acostumbrado y ahí sufren las consecuencias entonces con respecto a la pregunta que me hiciste cómo veo para esta temporada la idea desde el guardavidas es empezar a capacitar más a la gente la aceleración de la gente está el respeto por las normas está un poco perdido entonces por más que se capacita hay veces que uno lo capacita o lo previene y la gente sigue haciendo igual las cosas porque se piensa que es invencible o sea que va a haber una compensación entre el aceleración que traemos del año y la posibilidad de que nosotros los capacitemos y que nos escuchen a conciencia también nosotros tenemos que hacer un mea culpa de que por ahí durante mucho tiempo no hicimos nada para mostrarnos más entonces nos tienen como aquella persona aislada que está arriba de una torre que en realidad estamos para servirlos entonces hacer un poquito más fluida la relación entre el turista o el vainista y el guardavidas va a hacer que las víctimas fatales sean menos bien y ahora también sabemos que para los guardavidas o para los que están haciendo el curso se viene una competencia en Olimpo ¿es así? bueno justamente hoy nos reunimos queremos hacer una competencia no para enfocar al guardavidas del lado de la competencia porque nuestro lado es el servicial la sociedad al prójimo pero si la parte competitiva hace más camaradería entre el guardavidas lo lleva más al entrenamiento porque el guardavidas todos los años rinde una prueba de suficiencia física que vulgarmente se la llama revalida que tenés que estar apto en esa prueba para poder trabajar entonces la idea es a través de la competencia y la capacitación empezar a convocarnos para hacer crecer a la profesión y de esta manera poder mostrarnos mejor a la sociedad en común bien están brindados entonces y puestos en escena algunos de los puntos de la ayuda que puede brindar el guardavidas la sociedad no solo en meterse al agua a salvar a una persona que se está ahogando sino que me dejás hasta a mí sorprendido hay un montón de cosas que la sociedad no sabe de la ayuda que pueden brindar ustedes por eso estaría bueno seguir en contacto seguir teniendo algunas charlas y que nos sigan enseñando más que nos sigan ayudando porque además imagino que ustedes como guardavidas necesitan de la ayuda de la sociedad del comportamiento del cumplimiento de las normas para poder hacer bien su trabajo y para que todos estemos más tranquilos totalmente estoy agradecido a ustedes porque la verdad que que vengan hasta acá y que se interesen por este tema que a veces estamos medio olvidados es muy grato para mí hasta personalmente porque yo dejo muchas cosas por esto entre eso a la familia porque al estar en la comisión con la escuela queriendo capacitar por ahí los tiempos se acortan uno deja un montón de cosas de lado y por ahí hay veces que no ven la misma respuesta les agradezco eternamente que estén acá obviamente que vamos a estar en contacto la campaña que se hizo el año pasado se denominó ayudanos ayudarte porque por ahí si uno quiere dar pero el otro se cierra por mitos que hay del guardavidas o por una mala experiencia con el guardavidas es muy difícil entrar si la sociedad se nos abre y nosotros seguimos comprometidos con la sociedad seguramente que las víctimas fatales van a ser menos los riesgos van a ser menos y yo les dejo la puerta abierta a ustedes para lo que sea y bueno eternamente agradecidos por los guardavidas y por la gente que cuidamos muchas gracias no, no, gracias gracias en serio no, gracias gracias a todos gracias a todos